Me prestaría mi abdomen para que ustedes me peguen, pero tengo miedo por vuestros nudillos. ¡Ya! La Katy es buena para los combos. Practicó kickboxing. ¿Te sube practicar tú o no? Sí, pues yo. Yo quiero practicar ahora. Un combo en la guata. Mara en la fila. Todo sea por la renga de la mañana. Todo sea por la renga de la mañana. Ay, ay, si no fuera por eso, ya. El botinacional. ¿Para quítanos subir? ¿Cómo querés que me pegue? Pero si el hueón lo hace con la guata de cubierta. ¿Para qué? ¿Se puede enterrar los botones? No, pero... ¡Puérrete el cable! Ya, pero no, no, no. ¿Estás preparado? Sí, pero escucha, ya, pega. Obvio, ya, pero... ¿Estáis firme? Sí, si me tiene un peido, se me tiene un peido, no se nos viene. ¿Estáis segura? Sí. Voy a sacarme. Cuidado que está pegada. Le va a enterrar el anillo compromiso. Bueno, son tres minutos las de media. Uno, dos. No, no hay dolor. Oye, uno. ¡Uno! 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 No, no, no se le vaya a salir. Yo feliz, pego los... Ya, pero no con güey, así con... No, 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 patada. No, ya, 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 ya. ¿Combo? Combo. Con Vino. Ojo, ojo, cuidado con pegar. ¿Pero es que parte? ¿Aquí? Sí, me da lo mismo, pero no me peguen ni para abajo ni para arriba. Uno. ¡Uy! ¡Otro, otro! No hay dolor, no hay dolor. Espérate, me voy a concentrar todo. No, no, no lo destruyan. ¿En serio? Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Ya, con toda la raíz. Aguanta, Sucia, aguanta. ¡Oh! Eso, eso me dolió más. ¿Y por qué? Porque le hicieron los nudillos. No, y porque rozó. Me pongo la repetición de todo. Ya, cierto, Mara te toca, Mara te goce. Está le mal, está le mal. Oye, le me gané más fuerte que yo. ¡Uy! ¡Ya! ¡Suficiente! 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 Ahora, Juan Carlos, pingo. ¡Recriación! No, yo le pediría... Pero el ojo que me dolió más, ¿sabes por qué? Porque me rozó. Me rozó. ¡Pollo! 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 ¡Medio! 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 Voy a dejar en claro algo. Este gallo está entrenado. Se hace mil abdominales diarios. Yo soy una máquina de matar. Entiéndelo. Yo le pegaría a la Mara. ¡La Mara! Le pegaría a... ¡No, no, 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 no. Yo lo estoy entrenando con Gonzalo. ¿Me podías pegar? Es que, ¿sabes qué? Yo pensaba, el siguiente. El tipo era más o menos normal. Te van a pegar, güey. ¡Pero qué, Gonzalo! ¡Tápate acá arribita! Para ver qué tal... No, la Mara es justo ahí para que no te saque la aire. ¿Te puedo pegar un rodillazo? ¡No, pero no! ¡Igual que Gonzalo! ¡Igual que Gonzalo! ¡Sí, pues voy a dar, voy a servir como Fede, dale! ¡Fuerte, Pedro! ¡Igual que Gonzalo! ¡Esperate, espérate, espérate! Si no es broma, trata... No, ahí está parte de la parte de la banda, porque si no, ahí te va a sacar la aire. ¡Oh, me doblé mucho los nudillos! ¡Dale! ¡Gonzalo, me voy a decir una pro... Sí, mira, no tiene que ir ahí, la mano tiene que ir ahí. Oye, sí. Que no se transforme en la gran cosa, solo quería la diferencia. ¡Voy a la muñeca! ¡Ahí, ahí! ¡Firme, la muñeca! ¡Ahí, va! ¿Te doy la guatita, pilló? ¡Oh! ¡Ay, no sé qué! ¡Ese es cero! ¡Pollo, pollo, 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 pollo! ¿Le puedo pegar a ella? Yo le pego a ella. ¿Cómo te va a pegar? Yo le pego a ella. ¡Tatita, tatita! Yo le pego a varias, pero... ¡Tatita, tatita! ¡Dale, dale, dale! No, dejémoslo ahí. ¡Dale, está durita! ¡Pollo! ¡Dale, dale! ¡Dale, pollo! ¡Pero dale, pollo! Lo mío no va a poner golpes. ¡Dale, dale, dale! Oye, pero todo el día, a ver, ¿sabes qué quería hablar? Todo el día haciendo eso, no sé. No, que es para la calma. Por eso usted no haría en eso, su oficio, su profesión.